El crecimiento empresarial está de moda. Si queremos desarrollarnos como país, si queremos crear empleo, necesitamos empresas grandes, empresas fuertes, empresas con músculo. ¿Qué características requiere una empresa para crecer? Pues aunque existen distintas opiniones al respecto, vemos que hay tres factores que se dan habitualmente en las empresas que crecen. En primer lugar, la innovación. Una empresa que crece es una empresa innovadora, una empresa que se esfuerza en hacer las cosas diferente y de mejor manera que su competencia. En segundo lugar, la internacionalización. Son empresas globales, el mundo es su mercado, no se ciñen al ámbito local o al ámbito regional. Y en tercer lugar, la profesionalización. Formación del equipo directivo, elaboración de planes estratégicos, en definitiva, sistematización de la gestión de la empresa.